¿Qué pasa? Bien, pasé. ¿Sí? ¿Por qué? Por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Estás bien? ¿A vos te parece que yo puedo estar bien? No, por eso te parece. Bueno, por supuesto que no estoy bien. ¡Ah! ¡Ay! Esta mesita, ¿qué hace acá esta mesa? Chicos, por favor, a ver si... ¿Qué necesidad? ¿No ven que es el paso de la gente? Porque está en el medio del sendero. ¿Qué significa esa mesa? Flaco, buen día y corre la mesa. Escuchame. ¿Qué? No, no te pongas mal. Decime... Deja de revolotear. No, no te pongas mal. Ah, sí, acá está. Sí. ¿Qué pasa, no? Hola, buen día. ¿Cómo te vas? Estaba estacionando a mi cabrón. No importa dónde estaba. Lo importante es que estás ahora acá con nosotros. Necesito que te prepares ya porque vamos a grabar la entrevista con el arquitecto. Está todo listo y faltás vos. Bueno, perfecto. Ahí voy. ¿Estás bien, Sol? Sí, bárbara, bárbara. Sí, deja. Anda. Decime qué puedo hacer para que estés bien. Ubicarte lejos mío. Gracias. Pero... Querido, por favor. Mercadito. Más cuidado, más cuidado. Qué aburrimiento, por Dios. Que pase algo. Marí 3 llamando a Marí 4. ¿Pero por qué no te callas un poco, Marijuana? No, mi amor. En lugar de estar ahí tonteando, ponete a trabajar. ¿Qué te haces el detective, Juan? Es que tengo que encontrar algo para entretenerme, señora. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No pasa nada? Nada, nada. ¿Qué hago? ¿Cómo que haces? ¿Cómo que haces? Seguí mis órdenes. Y mis órdenes son... No sé, señora. ¿Me podría decir usted? Acá estoy esperando. ¿Cuáles son las órdenes? Las órdenes son que te quedes ahí esperando hasta que haya alguna novedad. Pero es tan difícil de entender, Juan. No, no. Está bien, está bien. Yo decía porque no, no. No, no. Vos no decías. Vos te quedás ahí echás raíces. Te, 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 te plantás como un ceibo. Y esperás a que aparezca algo porque esa es tu función. Es verdad, es verdad, señora. Es verdad. Es verdad. Uy, es más. Hay alguien tocando timbre, señora. ¿Qué? ¿En la casa? Sí, sí, claro. ¿Es ella? No. No, no, es un muchacho. A ver, describímelo. Eh, es joven, menudito. Tiene una gorrita. ¿Estatura? Uno sesenta, más no, eh. ¿Y más o menos cuánto calza? Treinta y seis, treinta y siete. ¡Ah! Es una mujer, idiota. Ay, bueno, está bien, está bien. Es verdad, sí. Sí, es una mujer. Sergio. ¿Qué haces? Me vine de incógnito para que no me reconociera. Impresionante. ¿Qué bien haces, eh? Sos como cérpico. ¡Ah! Tremenda, bonita. Qué bonita que estás. ¿Viste, Gonza? No está. ¿Cómo que no está? No, está trabajando. Me agarrás de casualidad. Justo me estaba yendo. Ah, yo que lo extraño. Lo quería ver. No sabés qué puedo hacer. ¿No tenés el interno del canal? Sabés que no debo. Pero, débiles somos. Gracias. ¿Gonza? Sí, Sergio, decime. No, esté con Marina, que... ¿De qué? ¿De qué? Que quiere hablar con vos. Gonza, te extraño. Yo también. Te quiero ver. Ya te expliqué, Marina, que no soy un hombre libre. Me encantaría, pero ahora no puedo. Bueno, te entendí, te entiendo, pero... Si se me presenta un plan mejor, lo voy a hacer. Ajá, qué ocurrente que está. Hola. ¿No? Hay cosas que me tenés que aclarar. Mira, cualquiera sea el interrogante no es el momento. Bueno, estas ciertas cosas vamos a empezar a cambiarlas en nuestra relación. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, a ver. Sí, por empezar vamos a encontrar momentos para charlar. Momentos para charlar de ciertas cosas y hablar de esas cosas. ¿Y qué es lo que te tiene tan apurado? ¿Qué es lo que querés saber? La verdad. Quiero saber la verdad. Tomé, no la soportarías. No, 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 no voy a lastimarte, no voy a lastimarte. Ok, ¿entonces? Nene, casi me mataste un susto. Perdóname, pasa que necesito hablar con vos. Tengo una propuesta muy interesante para hacerte. LoveMax para tu número. ¿Qué te pasó? El conflicto en Medio Oriente está cada vez peor. Cuando mi marido vuelve de trabajar, sus camisas llegan hechas una calamidad. Sumate vos también al reto LoveMax. LavaMax. Los agentes limpiadores dan batalla a la sociedad. Más blanco que la papa. LavaMax. Para tu mugre. ¡Ey, Martín! Y chao, conflicto. Y chao, conflicto. Espaldas de Franco, repito, a espaldas de Franco, te organicé una reunión con unos médicos que son especialistas para que vean los estudios de Martín. Son estos, podés chequearlo. ¿De acuerdo? Doctor Murga y Doctor Rulo. Ok. Ok. ¿Es todo lo que vas a decir? Ok. Bueno, acá nadie ayuda a nadie. Por las razones que seas, te estoy ayudando. Bueno, ok, gracias. Ok, de nada. Podrías confiar en mí. Acá yo no confío ni en mi sombra. La oficina de las señoras allá está muy deseosa de conocerte. Adelante. ¿Esta señora es una señora muy mayor? Sí, muy mayor. Es una anciana. En las tribus, los ancianos eran los que tenían la sabiduría. Pero ahora, poderoso caballero es don Dinero. Bueno, yo tenía muchas ganas de conocer. ¿En serio? Y que sos una celebridad ahora. Juan, por favor, ¿te retirás? Bueno, la verdad que a mí todo esto me resulta un poco extraño. Es que te comprendo. Es que es extraño. Es lo que pasa con los medios. De pronto, sos noticia. Ayer no te conocía nadie y ahora te conoce todo el mundo. No creo a que me divierte esto, señora. Marcela. Bueno, Marcela, como le decía, la verdad que no estaba preparada para ser una persona pública de un día para el otro. Entiendo. No estabas preparada, pero querés ser una persona pública, ¿no? Porque vos no sos actriz. Sí, soy actriz, pero... Que no querías este tipo de publicidad. Eso es... Lo entiendo. Lo entiendo porque ser conocido por medio de un chisme o de una cosa así es feo. Pero a veces tener esta convocatoria y que todo el mundo esté mirándote y te pregunto y ya sepa quién sos, es un instrumento que vos podés utilizar para lograr tus sueños más nobles. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Tendrían que haber venido de traje. Es lo que podemos conseguir. No, bueno, está organizado de otra manera. No hace falta que les recuerde la confidencialidad de todo esto. El secreto profesional es una prioridad en nuestro trabajo. Yo lo sé, sé que son dos eminencias en su especialidad. Mi hermano me habló muy bien de ustedes. Y sé que están con el tiempo contado. Así es. Así que por acá, doctores, por favor. Gracias. A mí se me hace muy difícil trabajar en un clima como este. Todo el mundo desconfía, todo el mundo. ¿No? Es una de Agatha Christie. No exageres tampoco. No, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Martín y Sol mal, Martín y Álvaro mal. Martín mal, todo Mega News mal. ¿Todo mal? No, 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 pará, pará, pará. Hemos estado en momentos muchos peores que este y sin embargo acá estamos saludables. No sé si ese término nos abarca a todos particularmente. ¿Por qué sabés? En este mismo instante Martín está haciendo una consulta médica con dos doctores, no con uno, con dos. ¿Está enfermado? La tiro, no sé, no sé. Pará. Puede ser parte de una investigación periodística. Puede ser. A mí lo que me resulta extraño es que esté sucediendo esta consulta médica justo después de dos días de su desaparición. Me parece un poco sospechoso. Entonces vos decís que esto de la infidelidad es toda una estrategia para ocultar la verdad. Yo no dije nada. Chico, le están dando vuelta a la cosa, le buscan, me asustan, no me asusten, por favor. Por ahí está inventando una enfermedad para zafar del escándalo de la separación. Pero a vos te parece jugar con la salud, Martín. A vos te parece no se hace. No se hace. Jugar con la salud no se hace. Pensá. Nacho, tenemos que seguir con las rutinas nosotros, eh. No sé, yo, yo. Justo, vos te hagas re justo. Vos que tenés un sexto sentido, justo aparecés justo en el momento indicado. No me gusta nada tu tono, Charlie. No, ese tono no, tarada, el otro. No me gusta nada, me preocupa. Lamento decirte esto, pero yo te lo tengo que decir. ¿Y escupilo? ¿Qué? No, no, ¿qué? No quiero ser el portavoz de una mala noticia. Martín. ¡Habla! Está siendo revisado por dos médicos, no por uno, por dos. En este momento. Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Qué cosa? Las presiones de mi papá tarde o temprano iban a incidir en la salud de Martín. Esto es demasiado. Qué bien que habla como un actor. Cómo me gusta. Mirá. Es increíble la publicidad. Y esta publicidad te la hicimos nosotros. ¿Y quién le dijo que a mí esta publicidad yo puedo estar agradecida por eso? No, no se celebra el comienzo de una carrera con café. No, es una carrera. No, es un bufletra, es champaña. Comienza una carrera. Mirá, yo te comprendo, pero creo que sos una persona inteligente. Y que este comienzo, que es bastante delicado, vos lo podés convertir y transformarlo en un terreno propicio para florecer vos. Para que florezca tu talento y lo que vos sabés hacer. No sé, me podría ser más clara, no lo entiendo. Sí, perfectamente. Yo puedo darte un papel protagónico en el mejor programa de televisión. Yo tengo los medios, si vos tenés talento, para convertirte en una figura muy importante del país. ¿Y por qué harías eso por mí? ¿A vos te interesa esto? Sí, por supuesto que me interesa. Pero también es obvio que a usted le interesa Martín Pell, si no yo. No te lo voy a negar. Y es bueno que te des cuenta. Se me quedó clarísimo. Yo te doy un papel protagónico en la televisión y vos, a cambio, me contás toda la verdad de tu relación con Martín Pell. Mire, le agradezco, pero yo no funciono así. ¿A vos te llenó la cabeza Franco? Franco. Yo solo puedo decirte que estoy en condiciones de mejorarte cualquier ofrecimiento que venga de ese lugar. Mire, la verdad que yo no trabajo para nadie. Yo solamente soy fiel a mí misma. Te felicito. Te felicito. Gracias. Si te arrepentís, acá estoy. Ok. Gracias. No, no. No tomo alcohol. Papá. ¿Otra vez? ¿Otra vez esto? No sabés hacerte anunciar por la secretaria. Pero si vos sos mi papá, ¿para qué le voy a pedir a la secretaria que me pide una audiencia para hablar con vos? Perdón, yo tengo que ocupar mi tiempo en recordarte que es una empresa, esto que es un lugar de trabajo. Acá vengo a trabajar, no a atender tu caprichito. Ese es el problema, para vos, para vos todo lo que a mí me pase, o todo lo que yo crea, para vos es un capricho. ¿Cuándo me vas a tomar en serio vos acá? ¿Cuándo me vas a tomar en serio vos acá? Eso es igual a tu madre. No te vayas con mamá Entonces no hagas más encenitas Lamento, disculpame ¿Sabes qué? Lamento mucho no haberme ido con ella Lamento mucho haberte tocado yo como hijo en vida Yo sé que hay un montón de gente que a vos te hubieras encantado como hijo Te tocó esta lacra, disculpame, te tocó esta cruz No lamento mucho, disculpame Yo no puedo hacer otra cosa, es lo que te tocó Me estás dañando, doctor No podés ser tan cruel conmigo, te amo, hijo Eso es una joya, eso es lo más importante de mi vida No podés decir eso Lo que hago, todo lo que hago es por vos y para vos Ay, todo, todo, todo Si todo, este imperio que he construido es para vos Me he matado trabajando haciendo lo que sé Lo convertí en figura, Martín, para vos O vos te crees que seguiría con vos si yo no hubiera intercedido Ya te hubiera abandonado No es sencillo vaticinar lo que va a ocurrir Cada caso tiene un desarrollo muy particular Digamos que no sigue un patrón Exacto, exacto Hay pacientes que recuperan el conocimiento y no se acuerdan de nada Pacientes que no sienten el tiempo transcurrido Pacientes que se recuperan Se conectan con el entorno A veces horas, días Y vuelven a caer El hombre solo ha llegado a comprender el 20% del funcionamiento del cerebro El otro 80% sigue siendo un gran misterio Y a uno solo le funciona el 10% Doctor, yo puntualmente me gustaría saber si se está haciendo lo correcto Se está haciendo lo correcto, sí Yo creo que este paciente está recibiendo el tratamiento adecuado Respecto a eso le podemos dar nuestra palabra Que todo lo que se hizo hasta ahora Se corresponde con lo más avanzado, lo último hasta el momento Ah, bueno Atendido por el doctor Bedell Este paciente está en excelentes manos Bueno, me quedo más tranquilo entonces Un gusto, señor Pell, haberlo ayudado y un gusto haberlo conocido Por favor, un gusto es mío Un placer Gracias, ¿eh? Doctores, muchas gracias Por favor, señora Conocen la salida, ¿cierto? Sí, 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 gracias Gracias por la esperanza de venir hasta acá No, por favor Se me escapó No iba a decir eso nunca Me juré no decírtelo O sea que él se me escapó No, es igual Ya sabemos que lo que quisiste decir Que no, no ¿Cómo voy a querer decir eso? No, me sacás de quicio, hijo Enténdelo La discusión me dejé llevar ¿Cómo voy a decir eso? Hombre Era así, de pie ni cabeza Toma, yo soy un chico increíble Ay, sos muy valioso ¿Sabés cuántos gays querrían ser pareja tú? Sí, que no Espero que tengas en cuenta los riesgos que estoy corriendo por vos Gracias, Semana ¿Me dejas con mi amigo? Ojo con el tono No te olvides nunca de quién soy ¿Qué pasa, Sergio? Con esa mujer pasás del odio al amor como en un resfriado Por ahí es porque me estoy juntando mucho contigo, ¿eh? Y además si hay un especialista acá en estar en contra de las mujeres ¡Eres tú! Mirá que el horno no está para bocatinis ¿Me escuchaste? ¿Qué decís? ¿Qué es? No, me estoy refiriendo a Marina ¿Está claro? ¿Qué pasó con Marina? ¿Cómo qué pasó? ¿Qué andás contando por todos lados? ¿Qué? ¿Todo le dijiste a Marina? ¿Todo? Bueno, bueno, es la única salida que me quedaba Ay, ¿y salida dónde? ¿A dónde va esa salida? Yo confío en Marina A mí me parece una persona confiable Y eso vos tenés que confiar en mí Sí, sí Te voy a decir una cosa porque indudablemente eres muy joven Las mujeres, buenas y confiables Son vulnerables ¿Sabes tú? Sí, al dinero, al poder y a la fama Es una radiografía tuya lo que estás diciendo De eso se trataba Todo lo que viene pasando desde que Martín se quiere ir al canal de Núñez Él se quiere alejar, pero se quiere alejar de mí Ay, Tomás No tendrías que sacar ninguna conclusión antes de hablar con Martín Tu papá y él están pasando por un momento la relación difícil Andás a ver Yo no me puedo hacer más el tonto, Charlie Los dos sabemos que mi papá tiene razón Mirá, en esta historia hay muchas cosas que se cuelan Uno nunca sabe A lo mejor un tiempo separado les hace bien No, no, ningún tiempo Yo voy a actuar como un hombre Entonces te vas a separar No, voy a hacer todo lo necesario para recuperar a Martín ¡Ay! Bienvenido Arquitecto Juan Manuel ¡Cicuta! Cicuta Bueno Cabe destacar que el... El planeamiento en espacios verdes... ¡Cicuta! ¡Cicuta! Hay temas que a mí me incomodan Por ejemplo este que mire como... Ay, no tendrás sangre en las venas, Pels Pero un poquito de electricidad no viene mal, ¿no? Palacio San... Sí ¿Sabés qué? Podés perder tu trabajo por esto, ¿no? Álvaro Diego, yo estoy... Jugando con fuego Marcame el ojo Porque hoy no tengo rostro Te la estoy haciendo Pero si no te quedás quieta No puedo trabajar ¿Ah, sí? Porque yo sí puedo trabajar ¿Yo puedo trabajar en estas condiciones? No, señora No, señor ¿A vos te parece? Yo soy la única persona que está intentando ayudarte Y venís y me gritás Y me golpeás la mesa de la sala No está bien Tienes razón, que para la mona estoy hecha bola Es verdad, son mis problemas Tengo que arreglar sola ¿Cómo corresponde? Yo no dije eso Conta conmigo para lo que quieras Lo digo yo y es suficiente Bueno, te voy a pedir un tilo No, no me pidas nada Sí, te voy a pedir un tilo Bueno, vení ¿Te lo pido sí o no? ¿Qué cosa? ¡El tilo! No, no me pidas nada Bueno, y no grites que está todo el mundo escuchando a ti ¿A dónde vas? Franco No es posible a todo el mundo Hay que recordarle que hay una secretaria para hacerte anunciar Este es el fin ¿El fin? ¿Qué fin? ¿Qué? Renuncio, Franco Ah, que me venís a comunicar que te volviste loca No, todavía no Pero en cualquier momento Y no quiero que me pase eso Yo no estoy bien Yo necesito tener una vida normal, simple, sencilla Como la de cualquier persona Quiero cambiar de profesión Quiero dedicarme a otra cosa Hasta acá llegué, se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!